Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con la serie del servidor de autenticación de Springwood y estamos en la parte del usuario, que los habíamos hecho persistentes. Habíamos creado las entidades, los servicios, los repositorios y ahora llegaría el momento de hacer lo mismo, pero con el client. Eso sí, antes nos quedaba una tarea que sería modificar el JSON-Weltoken, añadirle claims para que sepamos los authorities del usuario. Así que venga, vamos a comenzar con eso. Bueno, que es bastante simple. Entonces, vamos a ver... Bueno, voy a crear una rama aquí nueva. Por ejemplo, le llamo... jvt-custom. Bueno, esto es muy fácil. Aquí simplemente tenemos que poner un... Entonces, a ver, aquí está el client. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Pues un token-customizer. Aquí sería... HotWetting... EncodingContest... Token-customizer. Bueno, aquí lo que hacemos simplemente es añadirle claims al token. Así es, return-contest. Bueno, tendríamos dos tipos de token. El e-token y el authorization, el out-token. Entonces, comprobamos si es de un tipo o de otro. Bueno, vamos a ver primero. Authentication... Como lo llamo principal. Sería el usuario que está autenticado. Sería context get principal. Sería así context get token type. El valor sería... Equals get token. Pues le podemos añadir los claims que queramos aquí. Por ejemplo, context get claims. Y le ponemos un claim. Por ejemplo, token type. Esto sería la clave y el valor, por ejemplo. Y bueno, aquí sería simplemente el out-token. Bueno, el access. Aquí el valor, pues le pongo que es tipo access token. Y ahora me interesa ponerle los roles. Entonces, sería set. Va a ser un string. Tengo que convertir los authorities que eran del usuario en cadenas. El principal get authorities. Que es el map. Get granted authority. Get authority. Correctors to set. Y aquí context get claims. Y pondríamos, por ejemplo, roles. Y así de sencillo. Ya lo tendríamos. ¿Qué quiero poner otro claim? Bueno, pues aquí pongo claim. Por ejemplo, username. Bueno, a ver. Dejad una cosa. Por ejemplo, username. Y aquí, bueno. Y aquí, bueno. Esto ya sería bien incluido porque es el subject. Pero bueno, para que veamos un poco cómo funciona esto. Vamos a arrancarlo y lo vamos a probar. Vuelvo a esta página que tenía aquí. Copio el code-verifier y vamos a ir al postman. Que sería el body. Vamos a hacer a code. A obtenerlo. Que sería lo mismo que pone esta URL en el navegador. Si lo copio, esto lo pongo aquí. Me lo veo como admin. Es exactamente igual. Le doy. Vamos a copiar la cestoc. Y a ver si ahora me ha puesto los claims. Aquí. Y aquí tenemos roles, roleuser y roleadmin. Subo. Y el username, admin. Y el token type, donde lo tenemos. Access token. Perfecto. Bueno, pues esto lo tenemos. Voy a tener aquí. Y a ver. Vamos a crear una rama nueva. Esto. Cierro. Hago el commit. Y venimos a la rama nueva. Y sería, por ejemplo. Bueno, ¿cómo le llame a la otra? Dejad una cosa aquí. Bueno, pues client entity. Y bueno, vamos a venir un momento a la documentación. Y a ver. ¿Dónde estaba esto? Para por auto guides. Y tenemos que implementar los servicios del núcleo con JPA. Entonces aquí tenemos tres clases. Sería el client de esquema, que es el que vamos a hacer ahora y que interesa. Entonces la tabla sería esto. Bueno, el id, varchar. A ver, ¿dónde tenemos la tabla? La clase. Bueno, las entidades. Y tenemos todo esto. El id, el client id, el momento que se creó, el secreto, cuando aspira, el name. Y es algo similar aquí al authorization, lo que tenemos con el client. A ver, ¿dónde está? Todo esto. Bueno, pues todos estos valores los vamos a pasar a una entidad. Aquí vamos a poner una lista. O sea, no tiene que ser exactamente igual. Esto simplemente es orientativo. Pero bueno, así que vamos a crear la entidad, que sería client. Entonces en entity. Y tiene lo mismo que este de aquí. Todas estas anotaciones. Obviamente el id. Que el otro se lo he puesto como stream. Pero bueno, da igual un poco. Así que bueno, vamos a poner aquí los atributos que tiene. Bueno, aquí vemos una cosa. Que tiene todos estos de campos larguísimos. Yo lo que hago aquí, pues es simplemente crear listas. Sería, por ejemplo, un set de stream. Bueno, es una forma. Podríamos utilizar modelo entidad de relación. Muchos a uno. O uno a muchos. Y también, pues por ejemplo, utilizar un set o una lista de strings. Pero vamos a comenzar con un vector de aquí. A ver. Estos tres. Bueno, este voy a pasar casi. Y nos interesa este de aquí. Client Authentication Methods. Entonces, private. En los set. Y sería client Authentication Method. Y aquí, para que me cree una tabla aparte. Lo que vamos a poner. No. Element Collection. Fetch. Y que sea. Un tipo eager para que me cargue. Una vez que. Llame a un cliente. Tenemos los authorization grand types. Bueno, pues hacemos lo mismo. Authorization grand type. Y también element collection. Y bueno, vamos a poner un par de ellos más. Que estos sean strings. Por ejemplo. Set. String. No redirect. Redirect. Yuris. También. Todos estos llevan element collection. Que sería un poco más adecuado. Crear el tema de. De one too many minute one. Lo hacemos para dar tiempo. ¿Qué pasa? Que al hacerlo así. Esa tabla que genere. No va a tener una clave primaria. Pero bueno. Se la podemos poner luego a mano. O bien. Para evitar eso. Ponemos el. One too many minute one. Pero bueno. Este tutorial es simplemente. Para explicar un poco. Cómo funciona todo. Solo podéis hacer. Aparte. Es muy simple. Aquí sería. Pues obviamente. One too many. Y si queríamos otra clase. Redirect. Yuris. Que sería. Money to one. Apuntando a esta clase. El siguiente. Sería otro set. También de cadenas. Y serían los scopes. Lleva. Esa misma anotación. Y por último. Un boolean. Si. Bueno. Require. Y aquí me falta una y latina. Require. Proof key. Y bueno. Aquí el problema que tenemos con esto. Con el. Con esta clase. Es que tengo que convertirla. En una clase que va a utilizar. OVa. Dos. Que sería el. Registered client. Client. Entonces sería. Public static. Registered client. Ahí es. Bueno. Le voy a llamar. Tu registered client. Y lo que hago es convertir. La entidad client. En esta otra clase. Sería client. Client. Por tanto. Registered client. Builder. Voy a tener un builder aquí. Y registered client. With id. Y aquí sería client. Get client id. Luego el client id. Client. Get client id. El secret. El secret. Y aquí cuidado. Porque pues lo vamos a pasar directamente. Y luego tenemos que cifrarlo. Con el password encoder. Entonces eso lo haremos en el service. En un principio. Sería client. Get client secret. La fecha de creación. Que es el. Y su edad. Esto es un instant. Por tanto. New date. Data no. To instant. El authentication method. El authentication method. Client. Authentication methods. Am. De authentication methods. Y sería. Am. Adol. Client. Get authentication methods. Lo mismo con los authorization grant types. Client. Client. Get Scopes, no add no, add all, y Client Settings, la vamos a poner también, Client Settings, Builder, y el Required Proof Team, sería Client, y Required Proof Team, vamos a poner un poco bonito esto aquí, bueno, bonito, simplemente unos altos de línea, y aquí punto y goma, y devolvemos, Builder, Build, listo, esta clase la tenemos, bueno, ¿qué más? Pues es el Repositorio, Client Repositorio, y aquí hace falta el Opcional Repositorio, Find By Client ID, como le llamé aquí el campo, client, vale, con mayúscula, Client ID, String Client ID, y bueno, ahora aquí en el DTO donde estoy, Create Client, DTO, este no va a ser un record, va a ser una clase, y le ponemos el Data, aquí el de Maester, el Builder no hará falta, voy a tener todos estos de aquí, el Client ID, todos estos sets, y lo pego, a ver, y lo que no quiero, sería, el Fetch Type, el Element Collection, y esto lo dejamos, y todos estos de aquí fuera, y perfecto, bueno, ¿qué más? Bueno, sería la clase así, la más importante, que sería el Client Service, aquí vamos a ver cómo funciona el tema de Registered Client, la marco como Service, al Constructor, bueno, este tengo la manía, que lo pongo el último siempre, él es el F4, aquí no hará falta, pero bueno, vamos a inyectarlo primero, el Private Client Final, Client Repository, el Password Encoder, y necesito crear un cliente a partir del DTO, entonces sería Private Client, esto sería un Mapper, esta clase, crear Client DTO, vamos a hacer un Client, vamos a hacer un Client, vamos a hacer un Client Builder, DTO, Get Client ID, y aquí lo que dijimos, el Secret, hay que cifrarlo, por tanto, Password Encoder Encode, DTO, Get Client Secret, Authentication Methods, DTO, Get Authentication Methods, Autorización Grand Types, DTO, Get Authentication Grand Types, el Redirect Iuris, DTO también, DTO Is Required Proof Key, y hacemos el Build, aquí no me olvido de ninguno, a ver, y aquí devolvemos el Client, bueno, pues esta clase implementa, Registered Client Repository, y me manda a implementar los métodos, todos estos, y bueno, vamos a ponerlos arriba de todo, mejor, los privates, tengo la manía de ponerlos al final de la clase, por ejemplo, aquí sería, y van para aquí, bueno, Find by ID, ahí tenemos un Client, Client Repository, Find by Client ID, Client Not Found, y aquí simplemente, Client, tu, tu, tu Registered Client, porque vemos que aquí está devolviendo esta clase, esta es exactamente igual a la de aquí, pero en este caso aquí lleva el Client ID, pero viene siendo prácticamente lo mismo en el otro, y nos quedaría el Save, y bueno, puedo poner este Void, y yo voy a hacer uno, porque voy a devolver un Message DTO, entonces prefiero crearlo por mi web, entonces sería Public Message DTO, Create, no el DTO, no el DTO, entonces Client, 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 Client From DTO, DTO, y bueno, y bueno, y por último, el Controller, así el Client Controller, aquí lo que hago es inventarle el, el client service aquí post mapping create create y el request body create client y el body pues obviamente sería client service y ya por último pues tendremos que venir a modificar el authorization security config entonces aquí sí que hay que insertar el service para ver final client service y ya esto de aquí pues no nos hace falta ni este y el client settings voy a ponerlo aquí mejor y bueno vamos a intentar arrancar esto a ver si funciona vale perfecto bueno pues vamos aquí ahora si intento loguearme aquí fail porque no encuentra el client perfecto bueno obviamente hay que crear primero un cliente para guardar una base de datos los nueve mil y como era client create es un post y es un j y eso vamos a tener estos valores client id client secret authorization code refresh token todo lo que teníamos en el otro client secret basics y redirect y uri de momento sí todo esto pero me da cuenta una cosa que falta hacer aquí y es que tenemos que abrir las rutas porque no nos va a dejar entonces aquí request matchers aquí coma client client slash así lo dejamos y en este de aquí lo mismo si nos va a poner tonto me va a bloquear aunque bueno esto del client aquí porque estamos probando el proyecto es un tutorial pero en producción vamos ni de coña eso tiene que hacerlo el administrador el usuario cualquiera pues no se puede poner a crear clientes así como así entonces una vez que tengamos esto en producción pues esta ruta había que protegerla y que sólo puede acceder el administrador o el gestor de la aplicación bueno damos aquí y a ver si no se pone tonto la primera a ver qué pasa aquí raw password cannot be null ah vale vale a ver dónde vale aquí sería client secret bueno pues son estos valores el client id client secret y aquí estos como son listas pues lo ponemos entre corchetes aquí van minúsculas y es exactamente igual al cliente que teníamos estos campos obviamente tiene que coincidir con estos nombres si no lanzará error y si venimos aquí al que comentamos pues todo esto el client el secret el secret basic aquí lo tenemos autorización code refresh token y client credentials estos tres de aquí el redirect uray y aquí el client settings ya lo hacíamos directamente en el service bueno le doy a ver si funciona client client save voy a la base de datos venía por aquí a ver client y aquí lo tenemos todo esto bueno muy bien pues voy a ahora e intentarlo ver aquí tengo los datos le doy user y aquí tenemos el phone perfecto bueno pues este vídeo acaba aquí y en el siguiente ya nos vamos a poner con el tema del servidor de recursos como siempre saludo y gracias por ver t a